Si pudiera te borro de mi viejo, pero fuiste lo mejor de repente El gran final de esta historia llegó fuerte Una estupenda actuación increíble, de veces el honor fue horrible Cómo sufrí atrapada en tu mente No volveré ahora, puedo vencer En el ruido te pido lo que fue Y no volveré ahora, puedo crecer Nunca jamás me dirás, yo ya no seré la misma Yo ya no seré la misma